Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Pa' bravo yo, yo que soy lo que es la tumba Es en cerro y el mundo Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción Pa' bravo yo, pa' bravo yo Los sentimientos que tengo, los entrego de a corazón Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo No me vengas con tanto paquete, mi vida la de pa' allá Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Permíteme acobrir la forma de herir mis sentimientos Pa' bravo yo, pa' bravo yo No te equivoques, acuérdate que bravo soy yo Pa' bravo yo, pa' bravo 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 yo Tengo sangre de africano, me mato por el Congo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Eso no hay que discutirlo Como mi ritmo no hay dolo, lo digo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Lo mismo te canto una cumbia que un golero, una rumbo, una guaraña Si sigo pierdo el sabor Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mis sentimientos Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristeme, quedé llorando Ay, regresa, te lo pido Que por tu amor